Argentino, también preguntarte algo muy, digamos, muy técnico al momento de traducir del zapoteco al español. Yo he visto que nuestros alumnos se extienden mucho. Digamos que, de alguna manera, el español es una lengua que se expande con respecto al zapoteco o con respecto al inglés, por ejemplo. Si tenemos un texto del inglés y lo pasas a español, crece mucho en español, ¿no? Y parece ser que también, al menos de algunas variantes del zapoteco, al pasar algún texto del zapoteco al español crece, ¿no? En algún curso que tomé de traducción con el maestro Hugo Gola, de técnica de traducción, él decía que sin ser muy, demasiado estrictos, pero había que procurar que un texto literario no se extendiera demasiado respecto al original, ¿no? Que, bueno, se comprende que hay algunas lenguas que tienden a ser expansivas, como el español, ¿no? Que para decir algo que viene del inglés, que tienes que extender mucho en español. Pero en la medida de lo posible, procurar que esa extensión no sea demasiado, ¿no? No sé, en tu experiencia, tú que has traducido tus propios poemas y tus propios cuentos y textos de otro tipo, bueno, ensayos al español y viceversa, que nos cuentes un poquito qué pasa cuando haces una traducción, una versión del zapoteco al español, lo que tú observas, lo que recomendarías. Sí, me parece de que solo en algunas cosas se alarga un poco más o se juntan, o hay que juntar varias expresiones para poder transmitir una idea en el zapoteco, pero en general, en una traducción línea por línea, me parece que a veces se reduce más bien en el zapoteco, porque en muchas palabras es un zapoteco totalmente distinto al zapoteco del Istmo, un poco la Sierra Norte, porque en muchas palabras en mi zapoteco de los sitios son monosilábicas, entonces a veces hay un texto amplio en español, por ejemplo, una cuartía, digamos, en el zapoteco parece ser como media cuartía o un poquito más de media cuartía. Entonces, hay expresiones dependiendo, para una traducción casi de línea por línea o tratar de descifrar el significado, a veces va disminuyendo la cantidad de palabras, pero a veces en el español, sobre todo cuando empiezas a, a veces en el español lo dice en una sola expresión, pero hay situaciones que el zapoteco te, para llegar a esa expresión hay que, hay que recurrir a varias expresiones en el zapoteco para que tenga sentido, para que tenga significado, pues, ¿no? Entonces ahí es donde se extiende, pero yo creo que mientras uno más ejercita en el ejercicio de la traducción, uno, en realidad lo que uno trata es transmitir ese significado o recrear ese significado, ¿no? No se trata, porque sí he visto mucho de estos, ese tipo de, de trabajo de traducción, me acuerdo mucho de la traducción que se hizo, ¿cómo se llama este chico que lo hizo en el mixteco de Zacatepec, ¿no? Domingo, ¿te acuerdas? Bueno, yo entiendo que a veces es un párrafo y en el mixteco, en este caso puede haber un párrafo y medio, pero no puede ser dos páginas, ¿no? O sea, entonces es como, hay como distintos niveles de, 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 de qué, de qué tan afianzado, es como, como cualquier otro oficio, me parece que tiene que también que ver con la sensibilidad, con, con, con la sensibilidad del, del traductor, con, con, con lo que tanto conoce la traducción literaria, y, y cuando, por ejemplo, si hay un, una sola expresión, un solo párrafo en español, digamos, y el traductor en cualquier otra lengua lo coloca como en dos páginas, me parece que ahí hay algo que nos hace ruido, de que, de que hay una, hay, hay tanto, hay como una manera de querer decir que en su lengua todavía podemos recurrir a más, a más, pero me parece que cualquier lector se daría cuenta porque no, no puede extenderse tanto, pues, no puede haber una sola, un solo párrafo en el español y que el traductor le coloque dos cuartillas para un párrafo, entonces eso sería imposible porque entonces nos está contando otra historia o más bien se fue más en el trabajo creativo, digamos, de, 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 de colocar de que en su lengua no hay esa, no hay ese punto en común con el español y nunca lo va a haber porque finalmente se interpretan significados, no se va, se va tratando de, de, de transmitir ese significado a la lengua misma, no a la esencia misma de la lengua, y tiene mucho que ver más bien, yo estoy muy consciente de, del oficio del traductor, y sobre todo en lenguas indígenas me he dado muy, mucha cuenta, luego uno se da cuenta, incluso leyendo autores que escriben desde una lengua nativa y que luego lo traducen en el español, me parece que lo, lo, lo primero que pasa cuando alguien lo escribe desde una lengua nativa y luego lo interpreta al español, a veces hace un uso muy exagerado de adjetivos en español, así como, donde no debe de haber tantos adjetivos donde ya sabemos cómo se plantea un escenario en narrativa o cómo, cómo está una línea en poesía a veces por, por esta misma quedan como obnubilados y quedan como encantados, encandilados, quedan como deslumbrados por todo lo que representa la tradición literaria del español, no, y entonces colocan varios adjetivos los demás, es como algo muy recurrente que pasa, cuando alguien escribe en español como su segunda lengua, ojo, no como su primera lengua, como que tiende a imitarlo más y extenderse, y piensa de que, de que con eso está escribiendo en un español más literario, pero me parece que eso simplemente se soluciona con hacer continuamente los trabajos de traducción, porque finalmente hacer literatura no es como ahora voy a contar la historia más original, sino que está permeado por una tradición, entonces alguien que tiene el oficio de la escritura no va a exagerar nada, sino que va a ser como, por ejemplo, el ejemplo más claro es la metamorfosis, ¿no? Es hacer que esta cosa irreal realmente tenga sentido y que realmente el lector no se sacuda, pues, ¿no? Porque la intención no es de decirle, ah, como está escrito en el zapoteco, ahora como lector en español yo voy a decir y voy a instaurar, ¿no? Voy a instalar casi una manera muy distinta, totalmente distinta. Creo que eso no existe, no existe, bueno, sí existe una parte de esa originalidad, pero todo viene en el sentido de repetición, hay cosas que difícilmente el escritor en lengua indígena va a poder escalar y decir ahora voy a, esto es algo único, ¿no? Porque está escrito en el zapoteco, no, me parece que al final está siempre la recreación literaria y un buen lector, sobre todo un buen lector de narrativa o de poesía, en esencia se va a dar cuenta cuando, se va a dar cuenta inmediatamente lo de lo que voy señalando, cuando el traductor ya utiliza demasiados adjetivos, ¿no? Se va a dar cuenta que hay algo alterado ahí. Entonces, tú lo que recomiendas cuando, bueno, es que además hay algo más que quiero comentar, que con frecuencia, muchísima frecuencia son los mismos creadores en las lenguas mexicanas, en particular del zapoteco, quienes tienen que hacer sus propias versiones al español, o sea, tú tienes que hacer tu versión al español de tus textos, casi siempre la haces, como muchos amigos y amigas escritores que hacen sus propias versiones, entonces te vuelves, eres el autor, la autora, pero también eres la traductora, el traductor, ¿no? Y entonces te encuentras con esto que dices tú, bueno, pues ya tengo mi texto en zapoteco, ahora lo voy a pasar a español, y pues qué interesante que comentes esto, que sucede que hay una, lo que puede suceder ya cuando traduces a tu segunda lengua y que te encuentres con que estás adjetivando de más o, ¿no? Me parece que está bien tomarlo en cuenta.